Nos recibimos internet 10 años atrás, 15 años atrás, como la grande promesa de que nos abriría un mundo. Podríamos, yo falei al principio, podríamos conectarnos con el mundo entero. Pues ven, lo que está acontecendo justo lo contrario. Estamos cada vez, cada uno, ficando más dentro de una boya en la cual esas compañías te ofrecen solo aquello que reforza a su opinión. Que confirma lo que usted piensa, porque eso da satisfacción, eso genera. Yo sabía, hay una buena doce de dopamina ahí en el cerebro. Yo sabía que Trump una cosa, que Hillary Clinton la otra. Que, mi Dios, lo que sea, cada uno... Pero eso es peligroso, porque disminuye nuestra capacidad y nuestra visión del mundo. Y nos encerra, en troca de aprender a contrastar mi opinión con quien piensa diferente. Que eso nos enriquece, o otro nos empobrece. Entonces, rezo, o sea, usted tiene una cierta culpa en eso. Es muy bueno conectar las familias, conectar los amigos, mas... Lo que pasa es que las personas no gustan, no gustan de escuchar quien me contradice, quien tiene un argumento diferente. Ficamos bravos, inclusive. Entonces, eso es un problema. Nosotros tenemos que tener una mente más abierta. Y ese documentario habla mucho de eso, de esa bolia que forman esas redes sociales, de cómo dentro de esa bolia yo puedo hacer bullying también, y sumir, buscar, como se dice, jogar una persona en la depresión, en fin. Todo eso puede suceder por esa bolia, por esa bolia que se va cerrando en torno a nosotros, porque nuestra comunicación cada vez es solo virtual.